Y... ¡Buenos planes! Pa' todos los criticones y envidiosos ¡Ahí les va su corrido! Vengo a cantarles señores Un corrido en cama No se me agüiten copitas De ustedes no estoy hablando Hablo de aquellas culebras Que siempre hablan criticando Estos que dicen ser reataz Aquí me los he sentado Para llegar donde estoy Solo se hace trabajando Yo le he luchado a la vida Nunca he sido presumido Después de tanto trabajo Me gustan dar distinguidos Yo no se si se rasparon O porque están tan ardidos No se porque les da envidia Que tengan lujos y amigos A mí en el frente de mí Les reviento el osito Yo no con nadie Me sonríes, te sonríos Me las tapas, te respeto Hay que remangar, preco Las fracas son de sabios No de cualquier güey pendejo Y ahí le escapan todos los culos Pachiches Y... Un palazo y vas pa'l río Yo no se si hoy se rasparon O porque están tan ardidos No se porque les da envidia Que te llaman los dos cabridos A mí en el frente de mí Y le reviento el osito Yo no con nadie Me sonríes, te sonríos Me las tapas, te respeto Hay que remangar, preco Las fracas son de sabios No de cualquier güey pendejo Eso, miren nomás Qué chulada de ambiente Tenemos esta bonita noche ¡Hala, la paz, muchachos! Tenemos un corrido En la lista que dice Más o menos, si suena De la siguiente manera ¡Sóplenme, abuelito, guaché! Me dicen el vuelo Pero no me mortifico Es porque le ha hallado el modo De pronto volverme rico O se refiere a mi apodo A lo que yo me dedico Pero no sea chico, padre No es cosa del otro mundo Hasta la muerte le sabe Al que muere por su gusto Mis clientes son todos grandes Ya viejos en el asunto Y esto es que nadie ya noche Y nunca me piden fiado Ni se les bote el chipote Con tres y hasta cuatro gramos Ni me salen con mitotes Y a chuchita la bolsé a los Destructo la pura fiera Noche a maquitos de kinder A mí que nadie me digan Que ando envenenando Escuicles Que me salgan algún día Que ya me cayó el chaguitle Le tengo su vitamina Y no la consiguen para Dicen la quiero efectiva Que agarre y mueva Aquí cada Dame la sin aspirina No le hace que esté más cara Y no se amarguen la vida Que pa' endulzar la que hay más Este duelo los anima De Dios el permiso está Polvo eres dice la Biblia Y en polvo te volverás Y en una supercuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebra El conjunto que toca Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete René López y Solé Con plaza toda la gente Había cerveza y perico También chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Y esto es puro René López Cocho Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más ojito Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y en las que en ellas venían Los que venían en la troca Era gente de arriba Había cerveza y perico También chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Si pensabas Que me iba a dar pa' bajo Que te fueras Que por ti iba a agarrar la pisteadera Que me iba a pegarla de frente Y soltar la lloradera Adivina qué No es como tú crees Y mira como tú Aquí en la lápeda Traigo una morrita a un lado Y de ti ni quien se acuerde Con una sonrisota Que me va de oreja a oreja Por si estás con el pendiente Si extrañar Significa estar a toda madre Pues te extraño siempre Y mira como sufro Desayuno Llevé con cigarro en las mañanas Y brindo porque te fuiste Imagínate un preso Que lo acaban de soltar La letra me siento libre Pero extraño Tus besos Tu cuerpo Tus gritos Tus celos No es cierto Era un chiste Y te la andabas Creyendo chiquitita Y sigues Laceritos Otro nivel Adivina qué No es como tú crees Y mira como tú Aquí en la lápeda Traigo una morrita a un lado Y de ti ni quien se acuerde Con una sonrisota Que me va de oreja a oreja Por si estás con el pendiente Si extrañar Significa estar a toda madre Pues te extraño siempre Y mira como sufro Desayuno Llevé con cigarro en las mañanas Y brindo porque te fuiste Imagínate un preso Que lo acaban de soltar La letra me siento libre Pero extraño Tus besos Tu cuerpo Tus gritos Tus celos Hoy voy a traer la banda Y también unas tres Porque así me gusta Cuando traigo ganas Así disfruto la vida Yo no ando pensando En que será mañana Ya lo decía mi abuela María Y con por nada Te amarguen la vida Pues la tenemos prestada Y en cualquier momento Con llevada chingada Por eso disfruto Por eso me empiezo Por eso en la vida Hago lo que yo quiero Por eso me cumplo Todos mis santos Tenerme contento Si me voy al pozo Por eso disfruto Muy a mi manera Cien por ciento alegre Y prohibido tristeza La vida se hizo Pa' que la gozemos La la conmedida Todo con exceso ¡Fuerro, pariente! ¡Ahora le pones el saludito Para Ramón Díaz De parte de la reina! ¡Y nos vamos hasta el celia, compá! ¡Ahí le vamos, compa, tres veces! ¡Fuerro, pariente, pariente! ¡Y esto es Perla, plaseada, mi amor! Ya lo desea mi abuela, marea Hijo, por nada Te amarga en la vida Pues la tenemos prestada Y en cualquier momento Nos lleva la chingada ¡Fuerro, fuerro, compá! Por eso disfruto Por eso me empiezo Por eso en la vida Hago lo que yo quiero Por eso me cumplo Todos mis santos Tenerme contento Si me voy al pozo Por eso disfruto Muy a mi maná Cien por ciento alegre Y prohibido tristeza La vida se hizo Pa' que la gocemos Nada con medida Se están esperando El día que me muera Pa' llevarme flores Jalarse la banda Y llorar por mi ausencia Con tristes canciones Se están esperando Mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el mero día De mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos Y ahorita mi familia Si lloramos Si lloramos Que sea de felicidad Estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar A tope Que en la tumba Ya no se disfruta Nada Ni un segundo Se vale desperdiciar Esta vida La tenemos que gozar Porque un día Se nos acaba Se están esperando Mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el mero día De mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos Y ahorita mi familia Si lloramos Que sea de felicidad Estar juntos Y no por mi despedida En vida Un guerrero Aquí en el estado Donde radican Esos muchachos Señor Hortado Y Don Alfredo Son los mejores De su terreno Aquí en guerrero Y en el estado Donde radican Esos muchachos Señor Hortado Y Don Alfredo Son los patrones De su terreno Y bien armados Y empechenados Con los ochenta Ahí está el berrazo Para los radios Ahí está el cuerno Sobrevolando Entre el ganado No nos rasgamos Ahí en Arcelia Todo cuidado Y no hay problema Andamos firmes Pa' lo que venga Palamos cuerno Cuando se ofrece Por Arcelia Circulando Solo se escuchan Los radios Habrán pasos Los caminos Y el patrón Ya va llegando Se presentan Por Arcelia Pues ahora De que estar Nos jalamos Para el rancho Y que destapen Los mezcales Y que destapen Los descansos Como Manuel Andrés Con sus cincuenta Allá en la sierra Resalgo Lima Mirando guerra Y Don Chuck Norris Que es un gallazo Y para el flaco Aquí te esperamos Para la fiesta Peleas de gaños Y con la banda Pasando un buen rato Con buenos hones Pa' los caballos Y que no falten Los honos jugando Organizados Para la empresa Con buenos negocios Cuando se ofrezca Somos familia Y nos cuidamos Hablamos firmes Pa' cualquier llamado Por Arcelia Circulando Solo se escuchan Los radios Habrán pasos Los caminos Y el patrón Ya va llegando Se presentan Los gales Fue esta hora De fiesta Nos jalamos Para el ranch Y que de esta Pelos Me sale Otro 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 Otro